Música Practicar ejercicio, dieta adecuada, apoyo familiar y social, autoestima, motivación, distracción y buen humor Son algunos elementos que contribuyen a disminuir el riesgo de suicidio La salud mental implica tener los recursos suficientes para enfrentar el estrés de la vida cotidiana A nivel mundial, la presencia del suicidio es una necesidad que falta atender de mejor manera La importancia de este problema requiere sensibilización y hablar directamente del tema ¿Cómo evaluar el riesgo? La existencia de algún antecedente es un elemento a considerar Música La persona ya intenta suicidarse o si hay un suicidio cercano a esta persona Si hay un plan elaborado para cometerlo Y si carece de recursos o de una red social sólida de apoyo Cuando estos elementos se dan y las señales había, el riesgo es muy alto Música Es fundamental conocer a las personas para detectar cambios significativos La competencia desmedida, la presión de tener éxito, las violaciones, los casos de acoso no resueltos La ansiedad, las drogas, la depresión, llevan a una crisis de salud mental que provoca un alto riesgo al suicidio La Universidad de Colima en su modelo de responsabilidad social incluye la capacitación de profesores y de toda la comunidad universitaria para detectar de manera temprana acciones de riesgo para prevenir el suicidio La psicóloga Mónica Odette comparte sus conocimientos y herramientas para poder detectar señales Saber qué hacer antes, durante y después del intento de suicidio Música México es el país en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud Con mayor estigma hacia los trastornos y enfermedades mentales Por lo tanto, en primer lugar, quitar esa venda y asumir que la enfermedad mental forma parte de nuestra realidad Que hablemos del suicidio, que hablemos de las causas, de los factores asociados, de los lugares a los que se puede acudir y solicitar y recibir ayuda De las consecuencias y el impacto que puede tener un intento, un suicidio consumado Y considero que, en primer lugar, sensibilizar a la población puede ser una clave importante Unidad y responsabilidad La prevención del suicidio no sólo requiere la intervención del sector salud Debe ser multisectorial Desde el ámbito de educación, nuestra casa de estudios asume su responsabilidad social con estrategias de prevención del suicidio Universidad de Colima, 80 aniversario La prevención del suicidio no sólo requiere la intervención del suicidio CC por Antarctica Films Argentina